Tenemos una pléyade, pléyade es el conjunto de estrellas y vamos a empezar con el profesor Cairo con un grupo que lo acompaña y por supuesto al profe Cairo lo presento y quiero que él nos cuente quienes lo acompañan Hola profe, bienvenido Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos La verdad un placer, un placer estar compartiendo esta tarde de música para toda la audiencia Estamos muy felices, Ale Romero, Cuatro Esquinas se llama el grupo y la verdad que hacemos bastante variadito, hacemos un poco de chamamé entre los viejitos, un poco de chamamé cantados que es el nuevo frente, digamos, folclórico que ingresó muchísimo desde Lázaro Caballero, en fin, casi todos los artistas de esto que vienen más o menos del litoral así que bueno, es la onda, es lo que vemos que convoca mucho así que queríamos de esa manera llegar a ustedes y bueno, Ale Romero con el acordeón lo tenemos a Joaquín con guitarra Diego Leiva, Bombo Francisquito Beleizán Marrupe con la guitarra y aquí lo tenemos a Facundito Romero la verdad, digamos, casi una familia integrada con el folclore y muchas horas de ensayo, muchas horas de práctica para que suene y para que sea del agrado de la gente, Raúl y a todos los invitados Sin duda, sin duda, cuatro esquinas acá en la Peña del Siete el Profe Cairo dando las palabras de apertura y lo mejor va a ser, por favor, escucharlos a ustedes Muchísimas gracias, vamos a alargar entonces Señoras, señores Muy buenas tardes Ale Romero, cuatro esquinas Somos pueblo, somos cultura, tradición Somos Salta la linda, señores ¡Apucay! ¡Y eso! Ahí vamos queriendo, señores Las casitas Alegramos la tarde Desde Canal Siete ¡Alegría, señores! Columpia la paja brava, amarillo el chororón Y hasta el pecho colorado parece haber madrurado despertando al albardón Y al mojarse el cohen va con el rocío de la aurora Llora su luto en carau En la laguna Totora ¡Safucay, señores! ¡Eso! Enganchamos Chamamecito Cantado Y vamos a ver cómo desde su casa nos acompañan No te imaginaste ni creíste Que algo de esto pasaría Que un amor prohibido de repente A tu vida llegaría Que no es posible Tanta pasión Que sin darte cuenta Involucraste al corazón En las caricias En aquellas noches de placer Donde cumplí tus fantasías Y me preguntas ¿Qué siento yo? Oh, yo te siento Solo mía Porque sé que estando lejos de mis besos No te olvidas Porque sabes que si vuelves puedo amarte Sin herida Y por eso soy tu amante todavía Y por eso soy tu amante todavía Y te siento Solo mía Cuando bajas la mirada Así se cruzan Con la mía Porque temes que tus ojos Te delaten Y si me miran Y revelen el secreto De tu vida Si me miras Sigue sonando Ale Romero Cuatro esquinas Gracias por estar Gracias por acompañarnos Señores Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos Y prohibida Para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lograste con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Te fingiste exactamente Enamorada Y aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Puedo olvidarte Y que después Iré a rogarte Y a decidirte Bésame Se murió todo el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Sigue el ritmo Eso Así me gusta Según tú En tu casa Nos estás acompañando Y si lo bailamos También También Hasta ayer Yo vivía En la oscuridad Es más Con mis ojos cerrados Negué Mi verdad Combatí Cada ardiente Deseos Por ti Amor Y así Descargué Mi pasión Por rencor Y aquí estoy Envuelto en el amor Que se nos fue Listo para amarte Otra vez Adictos a tu piel Mi error Fue no apreciar Tenerte aquí Y ya no me acostumbro Estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Sigo piel Seguimos señores Con las palpitas Amigos Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te hago llorar Me he enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te hago llorar? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Y así fue Seguimos sonando señores Entre amigos del Chama Alegría señores en su casa Con la familia, con los amigos Para todos los muchachos Que ya se están refrescando Hoy es viernes Sí, 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 sí Yes Sube, sube, sube Allá en barrio el silencio Y recostado contra el ñu Entre aullidos de ese aguapiruso En alegre una corrión Explota el sapucal Mencho Dominguero Que entre copas y entreveros Se afiebra con el alcohol Retumba en el rancherío Esa voz aguardentosa Despierta la buena moza Despierta la buena moza Que está esperando a su amor Corre el vino y la ginebra Que se adueña de las mentes Silencio que está latente Para olvidar viejas penas Entre amigos y chamamé Despierta la madrugada Dos hileras encordadas Por un dúo cauite Silencio va No intentos calles conocidas Quedaron adormecidas Las esperanzas de ayer Y a ver si se escucha El sapucal en Salta En el Valle del Herma Eso Excelente Excelente Profe Cuatro esquinas Se han lucido acá en La Peña Gracias Raúl Muchísimas gracias Y bueno Y ahora vamos a continuar Con un poquito De zambas chacareras Así que bueno Vamos con esta segunda partecita Para toda la audiencia De Canal 7 Y del programa De mi amigo Raúl Belmond Así que bueno Vamos a folclorear chamos Salta es una mujer Morena 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 Llevan su trenzo a una flor Mi dueña Llevan su trenzo a una flor Mi dueña Salta Salta es una mujer Segunda 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 Salta 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 es una mujer En la historia de gauchos de Güemes Y en su memoria quedó Por siempre Por siempre Y en su memoria quedó Por siempre Por siempre Acá falla que me iré Cantando por los veranales Y con vinito de allá Macharme Y con vinito de allá Macharme Y con vinito de allá Salta la linda te llama Paraíso serenal Tus senos verdes me asombro Jamás te habré de olvidar Por el que en mi sangre te llevo Salta querida Pues en Salta Señor El tema era bueno Pero pasa a ser glorioso Con la interpretación de ustedes Muy lindo changos Me imagino que no estarán pensando En Isen Esto termina a las 6 de la mañana recién Así es lindo Sentirse alabado Raúl La verdad Estaba bien Pero nosotros Lo mejoró mucho Esa es la idea Bueno, espero que la gente La teleaudiencia Y todos los amigos Que están sumando O sumándose En este hermoso programa Que predica Que pregona lo nuestro Estén sumándose cada vez más Pueden refrescarse Pueden hacer Algunos que otros salud Seguramente están festejando Algún cumpleañito Hoy viernes Así que Bueno Felices De nosotros Estar con ustedes Y que ustedes nos acompañen Vamos a seguir Zambita Señores Después de hidratarse Ahora sí vamos a seguir Otra Zambita Seguimos con Zamba Primerita ñaño Dale nomás Recuerdos Saltero Adentro Adentro Renace con emoción El recuerdo El recuerdo de mi adiós Nostalgia de tu río El valle mío Se y vos en flor Nostalgia de tu río El valle mío Se y vos en flor Vibra todo mi ser Al cantar Al cantar mi canción Y aleboca tu ser Repito un mombo En mi corazón Y aleboca tu ser Repito un mombo En mi corazón Y aleboca tu ser Yo repito un mombo En mi corazón Bueno Y sentir en el aire Aromas de albahaca Pa' el carnaval Segundita no más Y esas palmitas señores Dentro Las flores de mi jardín Tan hermosas lo son Cómo eres tú mi dueña Dulce saldeña De mi ilusión Cómo eres tú mi dueña Dulce saldeña De mi ilusión Si pudiera volar Como libre son sal Y cantar en tus reglas En una noche primaveral Y cantar en tus reglas En una noche primaveral A la vuelta Bajo tu cielo estaré Salta Salta Cuna de mi ser Como en aquellos tiempos Cuando era chaco Quiero volver Bueno Y sentir en el aire Aromas de albahaca Pa' el carnaval Ese es mi salta Señor Sí Señor Seguimos adelante Profe Cairu La chacarera que ha dicho A ver cómo sale Sí y que Antes de continuar Qué hermoso Qué maravilloso Que es salta En esa parte ¿No? Los valles calchaquíes Nosotros tuvimos la suerte De estar tocando En la fiesta de Izonza Me parece que fue el sábado El anterior Este sábado pasado Tuvo Carolina Vargas Claro Sí Y Carolina Carolina posiblemente Esté también en Blasio Posiblemente Y ahí bueno Habían tres peñas Nosotros estuvimos En la Izonzeña Y bueno Y aprovecho para saludar Los Carcito Tolava Bueno A Silvina Tolava Que nos invitó Y a su esposo Fabián Así que bueno Gracias Raúl Vamos a seguir entonces Vamos a hacer una chacarerita A ver cómo va sonando La estradista Ñaño Vamos Ahí va queriendo Ahí va queriendo Ahora sí que me va gustando Señores Cuenta la gente Allá en el lago Lo sucedido Lo sucedido Entre dos hermanos Agua y comida Jamás se encontraba Jamás se encontraba Cansado un día De soportarla La llevo al monte Para castigarla Con triste grito Con triste grito Busca a su hermano Capuy se llama Y vive penando Segundo Segundo Y esa que viene Sobre de un árbol Ella esperaba Mientras el bosón De allí se alejaba Sube Sube, que sube, que sube Sube, que sube Sube, que sube De esta leyenda De esta leyenda Donde vamos a hacer Por Santa Rita 3 Oye, pone Ese bombos Suena espectacular Dan ganas de bailar Saludos desde Cerrillos Qué buenos invitados Raúl Como ya no tienes acostumbrados Al buen folclore salteño Saludos a todos Allí en el estudio Hola, muy buenas noches Los estamos escuchando Con mi familia Desde Facebook Estamos conectados Todos los viernes Ya tenemos programados Unos ricos bollos Y mates Para esta hora Bueno, qué lindo Todos se pueden contactar Bien, muchas gracias Y bueno, ahora Antes de escuchar El tema musical Les queremos recordar Que los que quieran bailar En su casa, adelante Vamos muchachos Bueno, antes que nada Agradecerles a todos Los que nos siguen Saludos para Normita Que ella siempre Nos hace el aguante Para los traslados Para los viajes Acompañándonos De mil maneras Así que gracias Peque Bueno, vamos muchachos Gracias Peque Sí señor Así me gusta En grata fuiste mujer ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Tal vez por otro querer Me abandonar Me abandonar ¡Y esas panditas! Y bailamos también ¿Por qué no? No estoy sin decirme adiós A lo que ves Solo te haré Recordando que la amé De corazón, de corazón Como quisiera olvidar Aquel adiós Aquel adiós Aquel adiós Hundirme en la soledad Para olvidar, para olvidar Tras de tu huella Y con mi sufrir Y con mi sufrir Solo no vas Igualito que de ti Por el confin Llorándola Llorándola Segunda no vas Y eso y el queso engorda Señores decía mi viejo Un saludo para toda la gente De los valles Dejarse arriba Largos caminos me iré Buscándola 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 Por los montes andaré Llamándola Llamándola Sigue cerrando Ale Romero Cuatro esquinas El tiempo lo ha de decir Es la verdad Es la verdad Al amor no hay que fingir Hay que ser real Hay que ser real Tras de tu huella yo voy Y con mi sufrir Solo no vas Igualito que de ti Por el confin Llorándola Muchísimas gracias Muy buenas tardes Muy buenas noches Gracias, gracias 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 Saludamos a todos los seguidores Que nos respiras Me entere plomo Cuatro esquinas Que en este tiro certero Me juego el rancho y apero Y si con eso no alcanza El corazón de la que alegra Mis días de trovero Que no venga cualquier maleta Con esos ritmos extranjeros Si bailan como conejos Poner el alma Tu acordeón Inspirado por el amor A este suelo americano Y que tus melodías lleguen Al más humilde de los ranchos Para alegrar el corazón Agobiado de mis paisanos Quiera Dios Quiera Dios Que nunca se marchite Tu sentir chabamecero Sapucay señores Y eso ¡Zum! 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 ้ hip hop Amiguitos para todos Amigos de mayo Solidaridad Democracia Primera Junta Seguimos enganchando Con el gastado Nos vamos señor Y eso ¡Zum! 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 य Oh! Saluda a Esperanza, mamá, mi amigaza que nos está siguiendo Muchos años han pasado de mi mocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba recostada en la tranquera Era una flor quinceañera que gané en una carrera Hola, chao, compañero, tus huesos blanqueando están Y mis recuerdos se van, como se fue esa pueblera Eso, sigue, que sigue, que sigue, Ale Romero Cuatro esquinas para vos, para tu corazón Cantamos, señoras, señores Llamamecito de los románticos, de los que dan directo al corazón Si te hubieras oído cuando te rogaba mi gafas de amor Si te hubieras quedado para no pausarme este triste dolor Por no haber comprendido el gran sacrificio de verte feliz Que mis manos jamás se cansaron y todo te herí Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti Que no hueles que hay otro perfume que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti El lugar queda tuyo y dejar un anochecer Lo ocupo a otra mujer Y sigue Sigue, que sigue, que sigue, que sigue, señores Ya mamesito ha cantado y me jurabas tú Eso Palmas Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo llamarte así? De mis recuerdos ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me cura más tú ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me cura más tú Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Sigue soñando Gracias Ale Romero Gracias a toda la gente que nos acompaña Por la foto que se queda al 7 Gracias Raúl Belmón Acá en tu casa En cada 7 Corazón Ale Romero Cuatro esquinas Para toda la gente Ese es el acordeón Gracias Milian Gracias Milian Ese es sube, 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 sube Que lindo es el amanecer andando medio chupao Y sentir el canto de gallo con una guaina a tu lado Y cuando suena de una vitrola un chamabé bien campero Como Buchito le gustaba a don Cristino Romero Pegarle un dedo a la cancha Y meterse de dedo y treguero ¡Safucay, señores! ¡Eso! ¡Así! ¡Así se baila el chamabé! ¡Claro! ¡Eso sí, señor! Cuando escucho el gato moro Me acuerdo de tu saincón De don Ernesto Esquercelaya Que así allá se lo llamó También de la estancia Santa Tecla Que abrigó a la tradición Hoy me embarga la emoción Al brindar este homenaje Al correntino paisaje Y a tan ilustre varón Que vive en el corazón Del bravío paisanaje ¡Sigue sonando! ¡Eso! 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 ¡Señores! ¡El toro! ¡Eso! 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 ¡Eso!